Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, como podéis ver hoy tenemos un nuevo capítulo de la serie de Plan With Me en el cual os voy a enseñar como crear esta organización que es una organización diaria para un solo día uno de esos días en los que tenemos muchas, muchas cosas por hacer, que queremos llegar a todo, que no queremos perder el tiempo entonces os voy a plantear esta organización que es una que yo suelo hacerme días así sueltos que tengo pues como hoy por ejemplo todo esto es real, todo esto es lo que quiero llegar a hacer hoy entonces os voy a enseñar como lo he organizado, como lo he planteado esta organización la podéis plantear tanto así como en una hoja suelta, una hoja que queráis aprovechar en una libreta o incluso en el bullet journal porque podéis ver que lo podéis hacer así a doble página y cuál es el punto diferente de esta organización, que es lo que más me gusta de ella aparte de organizar todo por tareas, que sabéis que es algo vital para mí, que es lo que mejor me funciona lo que hago en la página o en la parte izquierda sería dividir el día en diferentes franjas horarias, en diferentes bloques de horas y organizar así que todas las tareas que tengo que hacer, organizarlas en el tiempo esto me ayuda muchísimo sobre todo en la uni, esto también suelo hacerlo para organizarme mucho las mañanas y que he incluido aquí, bueno pues lo que os digo, en la parte izquierda tenemos todo el día desglosado por horas he puesto de 7 a 10 que sería la primerísima hora de la mañana, de 10 a 1 que ya es media mañana de 1 a 2 que sería el rato para comer, de 1 y media a 5 y media la primera hora de la tarde de 6 a 7 y media la segunda parte de la tarde y ya luego es como un poco pues la tarde-noche donde ya es más organización diaria que no trabajar o estudiar en la siguiente página o en la parte derecha de la hoja he puesto diferentes casillas donde organizo el resto de cosas primero, esto es algo que suelo utilizar en los weeklies del bullet journal algunas semanas cuando tengo muchas cosas que hacer pero hay algunas que son más importantes en las cuales me tengo que concentrar por ejemplo para hoy tengo mi top 3 en cual la primera es este vídeo que estoy grabando ahora mismo que tengo que grabarlo, editarlo y dejarlo subiendo para hoy después tengo las lecturas de la uni que tengo que avanzar lecturas a tope y por último el nano raimo porque tengo que ponerlo un poco al día que estos últimos días lo he tenido un poco abandonado y voy un poco mal de tiempo en el siguiente apartado que es este de aquí es una to-do list aquí lo que podéis hacer son dos cosas o bien escribiros las tareas que queréis para este día por ejemplo si lo estáis planteando el día anterior apuntaros todas las cosas que queréis hacer y ya de buena mañana o antes de iros a dormir ya lo organizáis así para ver cuándo os va mejor hacer cada cosa o bien podéis hacer lo que he hecho yo que algunas tareas que tengo que hacer a lo largo del día como por ejemplo el nano raimo que está a segunda hora de la mañana y a primera hora de la tarde tengo aquí algunas de las cosas que tengo que hacer dentro de la tarea general del nano raimo como por ejemplo pues releer el capítulo 1 y 2 apuntar los nombres de los capítulos en la lista de capítulos que tengo en el bullet journal pasar algunas notas extra que tengo a limpio y grabar el blog de la pizarra para enseñaroslo al final que así la puedo borrar y puedo trabajar encima de la pared o por ejemplo también el Christmas hack que lo tengo hecho por aquí tengo organización, Christmas hack, elementos gráficos que es lo más importante que es lo que ya quiero ir preparando como es la portada, el ending, la intro que está todo aquí o pues organizar algunos vídeos y hacer los guiones de algunos que ya estoy preparando y organizar el bullet journal pues para qué días voy a grabar estos vídeos que voy a preparar ya os digo, esto como todo lo podéis adaptar a vuestro gusto, a lo que mejor os funcione pero aquí podéis hacer eso, o la lista general de tareas o ampliar la tarea que tengáis pues que sea más gordita para que no os ocupe todo el espacio de la franja horaria por último en esta parte de aquí abajo lo que tengo es un apartado de todo el día porque hoy por ejemplo tengo los técnicos que vienen a cambiarme la caldera por lo tanto van a estar por aquí rondando y es algo que me va a durar todo el día después Enrique está esperando un paquete que no sé si llegará a primera hora de la mañana o al mediodía y luego a mí me tienen que llegar también varios paquetes entonces esto es algo que puede ir llegando a todo el día, que lo tengo presente para que no se me olvide y luego cuando acabe el día iré tachando obviamente todo lo que ya haya hecho y lo que no haya hecho lo apuntaré aquí a pendiente para luego cuando me organice mañana el bullet journal o si me hago otra hoja de estas, depende, tenerlo en cuenta para saber que ha sido lo que no he podido llegar a hoy para acabarlo pues mañana y no tiene más, no tiene más secretos, es una organización diaria de estas para días súper 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 ocupados que ya os digo que lo podéis hacer tanto en el bullet journal como en una libreta, como en una hoja suelta vamos a ver un poquito cómo he organizado mi día para que veáis un poco cómo reparto las tareas de 7 a 10 de la mañana primero pues tengo el desayuno, que esto ya lo tengo hecho la ducha también vocal, son los ejercicios que estoy haciendo de calentamiento vocal para ir entrenando un poco la voz que también los he hecho, después ahora mismo estoy grabando pero bueno lo que voy a hacer después directamente será editar el vídeo y dejarlo subiendo, por lo tanto luego ya lo tacharé y mi plan es preparar y grabar dos o tres vídeos para tener los vídeos de la semana de 10 a 1 tengo aquí apuntado lo del técnico de la cadera porque vienen a las 10 y después lo que haré será hacer lecturas de la uni porque este fin de semana he trabajado mucho con el ordenador mucho diseño y tengo que avanzar lecturas después tengo que preparar unas propuestas para unas colaboraciones y pues trabajar en el nanoraimo en el cual también quiero grabar vlog el mediodía que sería de 1 a 2, 2 y media lo que suelo hacer es pues dejar la comida preparada sacar a los perros a un paseo no muy largo que es simplemente pues para que hagan un pipi técnico que digo yo y dar una vuelta que nos toque un poco el aire a todos y luego pues mientras estoy comiendo pues me veo un capítulo de Netflix así desconecto un poco después de 2 y media o 2 depende de cuando acabe el capítulo a 5 y media es el siguiente vlog que gordo de horas que es digamos ya a primera hora de la tarde cuando mi plan es o si no he grabado hasta ahora porque he estado liado haciendo otras cosas pues grabar o editar lo que he grabado pues para ir dejando vídeos subiéndose tengo que contestar unos mails del trabajo y seguir trabajando en el nanoraimo y luego tenemos de 6 a 7 y media que es una horita y media la cual me voy a poner a tope con lo del Christmas Hack que hoy quiero dejar liquidado esto de los elementos gráficos y si puedo pues prepararé los vídeos y de 7 y media a 8 que 7 y media es la hora de los la cena de los perritos pues es la cena de los perros el paseo así más largo que hacemos a las 8 y luego ya de 8 a 10 esta la he puesto porque me sobraba el espacio es pues organizar un poco el día poner al día el bullet journal o si tengo alguna cosa que hacer o leer alguna cosa pues me lo apuntaré aquí pues nada eso sería todo veis que es súper fácil si lo utilizáis o lo probáis no dudéis en etiquetarme si lo publicáis en Instagram porque me hace mucha mucha ilusión verlo muchos de vosotros ya me habéis etiquetado en el calendario semestral o en la organización mensual que os enseñe en otros vídeos que por cierto os los dejaré en las tarjetas y nada que voy a dejar el vídeo aquí espero que os haya gustado dadle like os recuerdo que os podéis suscribir y darle a la campanita si no queréis perderos ningún vídeo y nos vemos en el próximo adiós chau chau chau